Andas por el centro de la ciudad y entras a una fonda por necesidad Quiero una sopita y luego mi pipián, oiga señorita que ahora sale por el pan ¿Qué te parece si se te aparece? Gozando el ritmo del nueve ¿Qué te parece si se te aparece? Y se mueve el ritmo del nueve